Esta mañana la Presidenta Bachelet asistió a la entrega del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Para conocer más sobre esta actividad tomamos contacto con Jacinta Molina. Jacinta, muy buenas tardes y ¿de qué será toda esta actividad? ¿Cómo estás Bárbara? Buenas tardes. Es una actividad que organiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos cada año, que entrega a los tres poderes del Estado, me refiero al Poder Legislativo, al Poder Judicial y también al Poder Ejecutivo, este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, ahora eso sí, para el año 2015. Y dentro de las particularidades de la edición 2015 de este informe, está que el Instituto aborda lo que han sido los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. ¿Por qué? Porque dice que estas situaciones, como también las de corrupción, pueden incluso también conllevar a una violación a los derechos humanos al fin y al cabo. Y es por eso que proponen algunas medidas para evitar esto, como por ejemplo, que se ponga fin a lo que es el financiamiento de empresas privadas a la actividad política y también que la labor parlamentaria sea exclusiva. Es decir, que los legisladores tengan que dedicarse solamente a eso y no a otras actividades ligadas a empresas como lo hemos descubierto a lo largo de este año. También se propone tipificar los delitos de corrupción entre privados. Eso como una de las particularidades de este informe desde el año 2015, que en todo caso no fue destacada por la directora Lorena Fríez en su discurso, pero sí es parte de este informe que recibió la presidenta Michelle Bachelet y también otros representantes de los otros dos poderes del Estado. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya reitera algo que había sugerido a lo largo de este año y que es levantar el secreto de 50 años del informe de la Comisión Bachelet. Recordarán ustedes que eso lo propuso primero el Instituto a raíz de la reapertura del caso Quemados y luego lo vuelve a plantear durante esta actividad esta mañana ya cuando termine este año 2015. También se propone poner fin a la justicia militar e incluso también se dice que el Estado aún está en deuda con aquellas personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura militar. Los invito a escuchar algunas de las declaraciones de la directora del Instituto, Lorena Fríez, quien recalcó algunos de los puntos también que se proponen en este informe. En un año, recordemos que es el último de Lorena Fríez a cargo de este instituto. El INDH, en aras de sostener el consenso sobre el nunca más a las violaciones a los derechos humanos ocurridas, ha señalado que es necesario levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes vales y que se debe crear una instancia de calificación permanente para avanzar en más verdad, más justicia y más reparación. Ahí estaba la directora del Instituto de Derechos Humanos planteando esto que ya les comentaba al principio y que lo habíamos escuchado en todo caso a lo largo de este año, que se ponga fin al secreto del informe de las comisiones vales. Fue la presidenta Michelle Bachelet, yo les decía que llegó con algunos minutos de atraso, eso sí, a esta actividad, pero pudo recibir este informe de manos de la propia directora del Instituto y se comprometió a estudiarlo exhaustivamente. Y también aprovechó esta ocasión para destacar algunas materias que se han ido trabajando durante su gobierno en materia de derechos humanos, como por ejemplo, anunció la pronta promulgación de la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nos pasemos a revisar también parte de lo que planteaba la mandataria durante esta actividad. Abriremos una nueva época con la incorporación de un enfoque transversal de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas en nuestro país. En segundo lugar, también quisiera destacar el avance en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que retipifica el delito de torturas y lo adecua a los estándares internacionales. Como se sabe, las normas vigentes son restrictivas respecto a la adecuada inclusión de los autores posibles y además...